Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Rogue. Y bueno, estamos aquí en la parte de... ¿Cómo se llamaba el sitio? Albania, no, no me acuerdo el nombre, creo que debería mirarlo. Estamos en el valle... Albania, bueno, Albania, ¿no? En español, Albania. Y bueno, estamos aquí para completar una misión. La misión de esta chica, que me suena bastante. Y nada, empezar misión así, a tope, a tope. Así que venga, vamos, guardando y... Uy, ahora es de noche. Bueno, de noche o tormenta. Todavía no he visto el juego lloviendo. ¡Ostras! Y esta es mi socia, Hope. William Johnson nos dijo que le diéramos esto. Ah. Gracias, pero me temo que he de posponer mi experimento. ¿Y eso por qué? Uy, uy, uy. El ejército confiscó mis pararrayos. Son esenciales para conducir la electricidad necesaria para vivificar tu caja. El maestro Johnson no querrá que usted espere. Quizás podáis hacer algo por mí, entonces. Los soldados llevan todo el día ramblando con cosas. Quizás puedan deciros dónde se han llevado mis pararrayos. Así podríais recuperarlos. A su servicio, señor. Bueno, un invento suyo, ¿no? El pararrayos. Creo, si no me equivoco. La verdad es que aquí... Evita que te detecten. Bueno, upa. Llega muy bien. Pues nada, vamos a ello. Vamos a intentar que no nos detecten. Claro está. Intentar. No sé si lo conseguiré. Eso yo espero que sí. Había algún suscriptor que me decía... Bueno, bueno, bueno. Ve más tranquilito. Vista de águilas. Sí, sí. Ahora me lo explicas, ¿no? Ahora me lo explicas. Venga, que sí. Ya está. Fuera, sí, sí. Ya lo sé. Vale, y vemos ahí a personajes. Los cuales hay unos cuantos. Y... Tan tranquilo. Y... Me lo iba a cargar, pero he dicho... No, mejor no me lo cargo, ¿no? O no... No sé si cargármelos. Debería, no debería. Bueno, de momento encuentra mercancía robada. Así que... Eh, ahí la veo. La veo ahí. La veo ahí. La veo ahí. Ah, no. Ahí hay un nota. Vale, pues nada. Habrá que perseguirlo. Muy bien. Nos ponemos la capucha porque empieza a llover. Y yo ya he visto el juego lloviendo, la verdad. Pero bueno, tampoco es que sea gran, gran cosa. Es algo normal. Vale, corre, 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 corre. Y por aquí también. Toma ya. Perfecto. Persigue al... Al nota este. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno, pues... Pues, pues, pues... Ahora habrá que ir por aquí, supongo. Vamos. Vale, venga, 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 corre. Y... Y... Tenemos que ir rápido porque se nos escapa. Corre, 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 corre. Vale, ahora. Bien, 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 bien. La verdad es que me han salido de perlas. Uh. Aviso, zona restringida. Cuidado aquí. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Ahí está. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Venga, muchacho, venga. Ahí está. Corre, 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 corre. Corre. No me jodas, tío. Vale, de todas formas, creo que no hemos perdido, ¿no? Porque persigue al soldado y ya está. Así que... Ah, ¿qué pasa? Vale, 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 vale. Nada, nada. No pasa nada, no pasa nada. No te tires. No te tires, hombre. Bueno, hay que recortar. Así que venga, rápido, rápido, rápido. No me ven, no me ven, no. Bueno, ahí sí me ven. Ahí sí me ven. Ahí sí me ven. Y... Venga, a pillar, chaval. Corre. Perfecto. Ahí vemos... Mierda. 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 Pero quieres a... Pero vamos a ver por qué no apuntas a ese, tío. Era a ese a quien tenías que apuntar. Tío, en serio, es increíble, ¿eh? Increíble. Pero bueno. Da igual. Ya, ya está hecho. Ya está hecho y ya está hecho. Vale. Hazte con los pararrayos. De todas formas, hemos logrado el objetivo. La verdad. Así que genial, ¿no? Vale. ¿Podríamos meternos por aquí? Pregunto. Sí. Sí que podemos. Vale. Y aquí estarían... No, aquí el dinero. Maestro Franklin con estas varas. Ah, no, no. Sí. Es esto. La tormenta está empeorando. Será mejor volver con Franklin. Vale. Venga, corre, corre, corre. Ah, y tiene que venir el toto ese. Chaval. Chaval. Ya sé que debería ser más sigiloso. Pero es que no me da la gana. No quiero ser sigil... Sili... Eh, sigil... Por favor, ¿eh? Pablo, por favor. No quiero ser sigiloso. Porque, bueno, en este juego... La verdad es que no... No me interesa. Es más de acción. Lo veo yo más de acción. Y para acción... Chaval. La que le ha caído a la chiquilla esa. Pobrecilla. Escudo humano. Muere. Aunque no tenga ángulo. ¡Oye! ¡Eh! Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Y... Perfecto. Sí, señor. ¿A dónde ibas tú, campeón? ¿Qué? Me quiero desahogar un poquito también, ¿eh? Chaval. Venga. Otro menos. Ahí está. Perfecto. ¿Y este qué pasa? Este parece que era importante. Pero se ve que no. Vale. No me ven. Y... Hasta luego. Perfecto. Cruzamos. No sé si por aquí podrán cruzar o no. Pero bueno. Ve junto a Franklin. Y vamos junto a él. Y bueno. Eh... Ya haremos un poco más. Bueno. Ya haremos un poco más de sigilo cuando se requiera en cosas importantes. De momento. Pues la verdad es que no me interesa. Y... Alejo. Y bueno. Para eso también está el Unity, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Ayúdame. Para rayos. Rápido. Madre mía. Las condiciones... Perfectas, ¿no? Idóneas. Para... Para rayos. La verdad. Aunque yo no me acercaría mucho. Pero bueno. Chaval. Parece que van a revivir a Frankenstein. Esa cajita la pillamos. Que tiene algo... De... Bueno. Que lo han enviado pues... Seres... Eh... Del pasado. Pero también del futuro. Y del presente. Dioses, ¿no? Los dioses estos que vemos... Fijaos. Este es el mapa del mundo. Portugal. Eso es África. Lisboa. Me juego lo que sea. Lárgate de aquí, Sey. La milicia llegará pronto. Tendrán muchas preguntas. ¿Y tú qué harás? Solo soy una sirvienta. Claro. Pero... ¿Qué le dejo? ¿Las cajitas ahí? ¿Todo? Bueno. ¡No nades! Tío. ¿En serio? En serio, tío. Me cago en Panini en Sumatra, tío. Este juego es una maldita mierda en lo de la sincronización, tío. Es que lo odio, lo odio. Desde la Assassin's Creed 3, creo. Tío, no lo ponen claro, cojones. Es que no tengo por qué darle, digo yo, eh. No tengo por qué darle a Star para ver lo que hay que hacer, lo que no debes hacer para tener una buena sincronización. Si no es que me cago en Panini, tío. Me cago en Panini. Me cago en Panini, chaval. Madre mía. Bueno, pues nada. Tendríamos que ir al siguiente objetivo. Y tendré que estar mirando un poquito o estar más atento a los objetivos, ¿no? Pero bueno. Venga. Se podrá, se podrá. Ah, eso sí. Voy a tener un poquito más de cuidado. Ya el juego no me lo voy a pasar al 100%. Pero bueno. En un futuro a lo mejor sí que me lo paso, ¿no? Como hice con los anteriores. Aunque el 3 creo que no lo hice por el mismo motivo. Porque es que no te lo decían las cosas claras. Y el 4, el 4 menos. O sea, porque este es clavado al 4. Y bueno, la verdad es que no sé por qué no se te dice rápido. Y además, ¿qué cuesta ponerlo aquí al lado, por ejemplo? O sea, yo le doy al R2 y me pone aquí las cosas que hay que conseguir. Pues lo mismo con las misiones. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero bueno. Empezar mision. Ahí vemos al... No me acuerdo ahora cómo se llama, tío. Lisboa es tan grande como Londres o París. ¿Seguro que encontrarás este lugar? Lo he visto claro, Hope. Un convento, cerca del puerto. Habré visitado a las hermanas en un par de ocasiones. Considerando tu conocimiento actual del lugar, te encargo esta tarea. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hallar el templo de los precursores y allí el fragmento del evento. Ya tenemos un barco para cruzar el océano. No te preocupes. El Morrigan estará a salvo en Nueva York. Gracias. Liam y yo nos marchamos ya. Liam no está disponible por el momento. Tu tripulación y tu nave aguardan. Cuidado, Oshin. Los fragmentos del Edén son reliquias poderosas. Me ha mirado ahí con cara extraña. Pues nada, Liam está de viaje. Está, bueno, encargándose de otro objetivo, de otra misión de los asesinos. Así que nada, nuestro gran hermano, que no es hermano de verdad. Si no, bueno, hermano callejero, ¿no? Ya que estuvimos nuestro gran amigo, mejor dicho. Pues estaremos sin él. Así que nada, nos aguantaremos. Eremos a Lisboa, Portugal. Noviembre de 1755. Pedazo de barquito que tenemos. O navío, ¿no? La fiesta de todos los santos. ¡Wow! ¡Qué vistas! Aquí estoy. No he ido nunca a Portugal. ¿Y eso qué? ¿Es frialdad? Una reliquia anterior a Danieva. Corren tiempos extraños. Benedictus es, domine. Deus universi, cuia de tua largitate a cepimus vinum. Uo tibio ferimus, fructum vitis et operis manum momitum. Ex cuo nobis fiet potus espiritual. Me recuerda un poco al Assassin's Creed 2, donde había que... Que hacer unas cuantas cosas en... No me acuerdo dónde era. Pero bueno. Bueno. Aunque esto me puede sonar un poco mal, Vaticano, la verdad. ¿No? En el Assassin's Creed al final del 2 o en la hermandad también. Aunque no recuerdo que en la hermandad... Sí, claro, en la hermandad también. Pero no dentro del Vaticano en sí. Vale, vamos a ver. Me parece, ¿eh? Ojo. Que hace muchísimo tiempo que no juego. ¿Esto qué es? Interactuar. Una flechita para abajo. Ahí hay que meter. Muy bien. Iba a decir el pene. Pero bueno. Si meten la hoja, mejor. Y... ¡Hala! Nadie se ha dado cuenta. Pues nada. Ahora hay que darle a otros cuantos. Y no sé... Sí. Sí. Tendrá... O sea, si irá por tiempo, ¿no? Como en el Assassin's Creed 2. Que iba por tiempo. La verdad es que esto ya me está molando mucho más. Y... Deberían... No sé dónde estarán las... Las otras tres aperturas. Ahí está. Vale. Eso es lo que iba a decir. Que debería... Uy, chaval. Ahí me la juego un poco. Que deberían estar más o menos simétricas. En plan cruz. Así que... Perfecto. Y lo están. Lo están. Muy bien. O sea, la de la derecha es para la... Derecha, supongo, ¿no? A ver. Voy a ver. ¿Dónde está el cuadradito? Está ahí, ¿no? Sí. La derecha. Vale. Vale. Y por ahí sí puedo. Sí puedo. Perfecto. Y... Perfecto. Así que nada. La verdad es que esto lo veis. Esto ya me está gustando un poquitito más. Me gusta, me gusta. Y la de la izquierda. Perfecto. Muy bien. El triángulo. Y ahora el triángulo invertido. Muy bien. A lo mejor significará otra cosa. Pero bueno. Vale. Vamos por aquí. Y vámonos por aquí. Perfecto. Ahora hay que entrar. Eso no sé muy bien lo que es. Usa la vista de águila para ayudarte a abrir el templo. Muy bien. Pero ahora mismo no necesito la vista para nada, ¿no? Usted está repitiendo todo el rato lo mismo. Pero bueno. Supongo que será por aquí o no. No, no es por aquí. Parece que no. A ver. El sitio. A ver. Vamos a pensar un poquito. Porque a lo mejor hay que ir más para arriba, ¿no? Como vemos aquí. A lo mejor sí, ¿no? Sí. A lo mejor sí, no. Sí. Y esto tiene forma de escalera. Así que va a ser por aquí seguro. Pues no me lo han complicado mucho, ¿eh? Yo creía que iba a ser al otro lado. Que la verdad era más interesante. Pero bueno. Ahí está. Sube. Y ya está. Ah, pues perfecto. El triángulo invertido. Y acércate. Pues nada. Me acercaré. Vale. Vale. Y... Y vale. Y supongo que... Bueno, me voy a acercar. Pero me voy a acercar por aquí. Vamos a bajar de forma cuidadosa. Ahí está. Agárrate. Agárrate otra vez. Y vuélvete a agachar. Ea, pues nadie se da cuenta, ¿eh? ¡Oh! Como en Roma. Que... Bueno. No igual. Pero muy parecido. Vale. Recupera el artefacto. Y... ¿Algo que hacer? No, no. Esto es un poco jodido, ¿no? A lo mejor dándole alrededor. No. No pasa nada. ¡Uh, chaval! ¡Qué guapada! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Chaval. Esto me mola. El artefacto. A ver qué pasa. Demasiado sencillo, ¿eh? Pero bueno. Podrían haberle metido ahí un poquito más de juego. A lo mejor se lo meten ahora. Otra, chaval. ¿En serio? Es que no te lavo las manos, tío. Vale. Pues... Venga. Hasta luego, ¿eh? Un placer. Escapa de la iglesia. Y... ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué guapada! Vale. Supongo que es por... A ver, a ver. No sé por dónde es, pero supongo que... Ah, vale. Por ahí. Yo creía que había que escalar o algo. Vale. Quiero... Bueno, ya. Ya estamos aquí. Vale. Me lo autodirige. Estupendo. Caen... Chaval. Está guapo, ¿eh? Esto está guapo. La verdad. Vale. Pues nada. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y... ¡Perfecto! El suelo, madre mía. ¡Corre, corre, corre, corre! Chaval. Me vais a morir todos. Gracias a mí. ¡Guajajaja! Mira. Se se ha caído de entusiasmo. Pues nada. Venga. ¡Eh! ¿Quieres un chaval con las animaciones? ¡Loco! Venga, 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 venga. Me he imaginado que era por ahí. ¡Oh! Sí, señor. Ahí me ha salido bien las animaciones. Se hacen con círculo. Creo. Por lo menos yo le estaba dando el círculo. A mí menos me naces. Venga, venga, venga. Llegas. Ahí está. Vale, 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 vale. Todo recto. Sí, señor. No, pero... ¡Eh! Esto está guay. Esto me gusta, me gusta, me gusta. ¡Me gusta! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh! Mira. Qué giro más... ¡Wow! Perfecto. ¡Oh! Podía haber subido por arriba. Bueno, da igual. Podía haber subido por arriba. Por arriba. Ahí está. Sí, sí. Lo he hecho bien. Muy bien también. ¡Madre mía! Vale, vale. Y... ¡Wow! Creía que se iba... Se iba a deslizar. Pero bueno. Ya se deslizará. Vale, vale, vale. Uy. Que creía que era por la derecha en vez de por aquí. Vale, vale, vale. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué salto sin querer! Vale. Y por... Iba a decir ventana. Pero va a ser que no... Bueno, lógicamente no puedo morir, ¿no? Así que nada. Perfecto. Vale. En todo caso me puedo herir, ¿no? Y que esto cambie un poco la forma en la jugabilidad. Lo cual no estaría mal. Pero hombre, en esta situación la verdad es que no... Supongo que es por aquí. Vale, aquí no tengo que hacer prácticamente nada. Sino mantener R1 como me lo ponía ahí. Y ahí está, salta. ¡Salta! ¡Uh, chaval! Que esto se cae. Corre. ¿Podría haber ido por ahí? Pregunto. Es que... No lo sé, pero tampoco... ¡Uh, por aquí no! Es que tampoco me las quiero jugar mucho. ¡Juégatela! ¡Uh, chaval! ¡Mira, mía! Pues va a ser que no. Por la ventana va a ser que no. ¡Tenga ánimo! Eres de acero, hombre. Eres de acero, chaval. Eres un crack. Eres un crack. Y aquí una cuerda y... ¡Vámonos! Sí, señor. Ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado. Eh, yo no iba a ir por la ventana. Y... ¡Salta! Vale. He llegado al punto de... Me cago en todo. Me cago en todo, tío. A ver, dale, 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 dale. Ahí está. Bueno, chaval. Vale, venga. Seguimos, 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 seguimos. Salta, salta, salta sin parar. Oh, aquí podríamos jugar al ajedrez. Bueno, ahora no, ahora no. Después sí eso. Fíjate, y la gente se queda aquí. Aparta, escoria. Vale, corre, corre, corre. Y... ¡Por la ventanita! ¡Wiii! La agüita. Pues bien, bien, bien. Está guay la cinemática. Bueno, no ha sido cinemática porque la he controlado yo, pero bueno. Prácticamente. Es casi lo mismo. ¡Ojo, cuidado! Iba a decir templarios o algo. Que me iban a capturar aquí, pero no. Dios no tuvo nada que ver con esto. Madre mía. Con lo bonito que estaba antes de llegar, ¿eh? ¡Ay, señor! ¡Hombre! Al cien por cien. ¿Por qué? Porque no había nada. Genial. Pues qué lástima Lisboa. La verdad es que ha estado chula la cinemática. Eso sí. Siendo el Assassin's Creed, pues obviamente tampoco es que sea muy complicado. Simplemente disfruta, ¿no? De lo que estás viendo. Y simplemente, pues, daré R1 y pa'lante. Prácticamente tampoco tienes que hacer mucho. Aunque a mí me han... ¿Aquí a lo mejor me salgo del Animus? No, no. Vale, vale, vale. ¿Y qué es lo que eres que destruya ahora? Ha pasado en Portugal. Lo mismo que en Haití. Un gran terremoto. Tu maldito manuscrito ha causado miles de muertes. No puede ser. Si hay una persona no desata un terremoto. Pero sí una que juega con las máquinas de los precursores. ¿Ya viste la caja, Hope? El templo rebosaba de ese tipo de energía. ¿Tú me has hecho matar inocentes? ¡Cómo osas! Estás de su parte. Aquiles me envió allí igual que Macanda le envió a su hombre a Haití. ¿Puedes saber qué ocurre? ¡Basta! La operación ha sido delicada. Quizás si tú... Estás moviendo la tierra. ¿Quién eres tú para decidir qué ciudad caerá? Lleváoslo de aquí. Madre mía. Estoy un poco... No sé yo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Lian es un necio si piensa que no haré nada al respecto. Aquiles no es de fiar. No debe encontrar otro templo de los precursores. No me importa que sea un mentor. O que su familia esté muerta. No hay nada que justifique semejante locura. Bueno, aquí vemos el razonamiento de nuestro protagonista. Y es muy simple, ¿no? Que, bueno, está enfadado por todas las vidas humanas que han sido perdidas. Y, bueno, por su culpa, ¿no? Porque él ha sido el que ha pillado el artefacto. Lo cual ha hecho que muera toda esa gente e incluso destruya una gran ciudad, ¿no? Entonces, claro, se ve un poco... ¡Ah! Que está dolido. Está dolido. Le duele. Le duele normal, ¿no? O sea, imagínate que tú eres... Por haber tocado algo, pues te has cargado una ciudad y sus habitantes, ¿no? Yo me río, pero bueno, es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio, ojo. Y, bueno, simplemente es normal, ¿no? Se comprende. Lo único que también hay que comprender es que tampoco se sabría, ¿no? Tampoco se sabe, en realidad, que ese artefacto iba a ser eso. A no ser que si se supiese, entonces... Entonces, él sí tiene la razón de, bueno, de intentar que no se... Se busquen más artefactos de este tipo porque generan caos. Y destrucción, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos con nuestro mentor... No sé si llamarle mentor. Vale, pulsa de tres de... Vale, de todas formas, aquí hay una... Esto es que ya me lo conozco yo. Aquí... Es que veis que eso parpadea la... La... No me sale el nombre ahora. La vela. El candelabro. Parpadea. Y eso es porque aquí atrás hay un escondite secreto. Eh, ahora sí puedo interactuar. Pues estupendo. Creía que no se podía y simplemente, pues... Era algo como en plan gracioso. A ver, eh, por qué... O sea, sí, lo he hecho, pero no... No me deja, bueno. Vale, L3 para activar la vista y localizar tu blanco, sí. Pero ahora mismo no veo yo cosas blancas, la verdad. Je, lo veo todo muy negro. Vale, corre. Y vamos a ver... Vamos a ver por aquí. Yo sigo diciendo que lo del candelabro estaba bien. Vale, esto es una alfombra. Digo, ostras, chaval, este es el círculo... Ahí veo una mesa. Vale, ahí veo una mesa. Eh, y aquí obviamente ya no se puede hacer más nada, ¿no? No sé por qué, pero bueno, no se puede hacer más nada. A lo mejor es que hay que activarlo. Y a lo mejor es la mesita esa, la verdad. Así que, venga, vamos a ver. No, aquí no hay nadie. Dale, dale, dale. Que te quedas pillado. Vale, y aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Interactuar o robar? Ponía por ahí robar, ¿no? Robar. Interactuar, vale. Es que hay que robarlo. Nos van a pillar. Ya no hay vuelta atrás. No, la verdad es que no. Porque te van a ir a buscar ahora a todo el mundo. Anda. Liam, no. Perfecto. Tengo que hacerlo. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Robar a tus hermanos? ¿Traicionarme? Alguien debe poner orden. ¿Poner orden? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. El futuro de todo el continente, o incluso del mundo, está vinculado a ese manuscrito. Quizá. Pero no tenemos derecho a decidir el futuro. ¿Derecho? ¡Tenemos la responsabilidad! Somos responsables de matar a miles de inocentes y destruir ciudades. Esta sed de poder. Acaba ahora. No permitiré que destruya todo lo que hemos construido. Chaval, chaval. Obviamente sé que no van a morir ninguno de los dos, ¿no? Porque Aquiles... Lo ves, me escapo. Porque Aquiles, lógicamente, seguirá más tarde con Kono. Así que... Detené de seis. Chaval. Yo creo que también la estoy liando un poco. Madre mía. Con la locura. Corre, corre, corre. No me voy a enfrentar a los asesinos. Voy a ser buena gente. Eh. Me quedo quieto. Me quedo quieto. Simplemente para que esto explote. Y ahora, una vez que ha explotado, pues ya simplemente... Simplemente, pues... Tomo un poquito de nieve, ¿no? Que está... Que está bueno. Y fresquita. ¡Fresquita! Vale, y ahora ya, pues, podemos ir. Por cierto. A ver qué es lo que nos dicen aquí. Porque no lo he leído. No mates a nadie. ¿Por qué no me lo pones con un R2? O sea... No sé. Sí. Espérate. Aquí, por aquí no. ¡Eh! Que no, 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 no. ¿Qué haces? ¿Pero qué hace el mongolito este, chaval? Madre mía, tío. Madre mía. Por aquí no se puede, ¿no? Me lo he imaginado. ¡Eh! Vale. Hasta luego. Vale, por aquí sí se puede. Madre mía. Recupera un poco de salud. ¡Eh! Vale. ¿A lo indiano yo? No, ¿no? Simplemente, pues, me hace raro. Esa es... Hope. O Hope. No sé cómo se pronuncia. Vale. Supongo que seguiremos por aquí. Y seguiremos... Pues, prácticamente ya está, ¿no? Porque me iba a meter en el río, pero es que en el río me voy a congelar y va a ser que no. ¡Corre, corre, 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 corre! Que no te disparen. Que no te disparen. Que no te disparen. Ahí está. No mates a nadie, decía. He estado a punto de cargarme a ese... A ese colega. Así que... Venga. Seguimos por aquí. ¡Corre! Esa es la chiquilla. ¡Eh! Ajá. Venga, hasta luego. Vale. Vamos a ir por aquí. Mejor. Creo yo que va a ser mejor. Y... 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 Pero no te quedes parado, hombre. Que ya hay muchos aquí en España. Venga, dale. Escapar. Ya estamos a punto. Ya estamos a punto. Ya estamos a punto. Ya estamos a punto. A puntito. Uy, vaya baja de fernas. Uy, ahí está Lian. Está Hope. Está ahí todo el mundo. No puedo. No dejaré que vuelva a ocurrir. Con todas las almas perdidas. Una más apenas importa. No creo que me dispare Lian, ¿no? ¿O sí? Me ha disparado. Y he caído en... Bueno, en nieve. Por lo tanto, puede... Puede que me haya... Evita sufrir daños, tío. Me cago en todo. ¿Y eso por qué no me lo ha puesto? En serio. Yo no entiendo... No entiendo, no entiendo, no entiendo. Es que... Te para mucho el juego. Te para mucho. Y encima con... Da igual. ¿Por qué me llama Soquete la... Mujer esta, tío? Madre mía, 20 años después. ¿Qué significa que... Shay tuvo que sobrevivir? Sí, obviamente, ya. Sí, es una clase de hombre que creo que es... Sin duda... Continúa. Los datos están fragmentados. Este recuerdo está incomodo. Déjame ver qué puedo hacer. ¡Wow, chaval! Después tenemos que averiguar que se trae Shay entre los dos. Este recuerdo no está muy allá, pero estoy un 90% segura de que secuenciarlo no te matará. Madre mía, 20 años después. ¿Tanto tiempo? ¿En serio? ¿Cuántos años vamos a tener ahora? Cerca de 50, ¿no? ¡Wow, chaval! Todo ahí... Fragmentado, ¿no? Vale, encuentra a los delincuentes. ¡Ojo! Vamos a ver si aquí nos dice ahora algo. No nos dice nada. Perfecto. En serio, es que esto para mucho el juego. Aquí podría haber, no sé, puesto R2 para... Para ver también los objetivos, ¿no? Y ya está, tío. Y tú pulsas. O mejor dicho, mantienes R2. Y los ves, ¿no? Igual cuando entras en una ciudad. Que ves los cofres que tienes y demás, ¿no? El total de los cofres conseguidos, me refiero. ¡Estamos! ¡Estamos! ¿Dónde estamos, tío? A ver, vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡No, estupendo! A ver, ahí no he visto nada, 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 nada. Vale, pues vamos a dar por aquí un vol, tío. Porque pueden que estén aquí en esta parte, aunque no creo. Pero bueno, por si acaso. Vale, seguimos por aquí. Esto no son nadie. Vale, encuentra a los delincuentes. A los delincuentes. A lo mejor están dando vueltas, tío. Lo más seguro es que estén dando vueltas. Pero bueno. Vale, vamos por aquí. A ver si están por aquí. Aquí están. Lo cojones. O sea, ¿esto es Francia en serio? Sí, es que me parecía por los tejados. Pero... ¿A dónde vas tú? Vale, 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 vale. Y ahí está, perfecto. No. Corre. Vale, se van por unos cuantos sitios. Y sal... Vale, salva y ya está, ¿no? Perfecto. ¿Qué haces, chaval? Que me ha disparado el loco. Y además yo no he podido dispararle. Que no se... Ah, muy bien. Estoy así, sin nada, ¿no? Venga, hombre. 20 años después y no tengo preparación. Anda, chaval, a cagar. Pero vamos a ver. ¿Y qué quieres que haga yo contra esto, tío? Si me están disparando. No sé, ahora me disparará otro y... Y pillaré. 25 segundos. Venga, uno menos. Un despistado. Otro despistado. Bueno, aquí ya el juego te lo pone fácil, ¿no? Supongo. Y otro despistado. Vale, perfecto. Ah, muy bien. Y me equipo ahora. O sea, está desequipado. No entiendo por qué está desequipado. Pero bueno. Supongo que se verá, ¿no? Más adelante. Uh. ¿Cómo que no? Eh. Han pasado 20 años. Puede moverse, digo yo, ¿no? Los servidores están fallando por culpa del virus. No podemos acceder a toda su vida al mismo tiempo. Bueno. Tú no puedes seguir y yo estoy liada con otra cosa. ¿Por qué no vas a ver a Otsoberg? Estará por ahí en una de las oficinas. Pues nada, vamos a ver al tipejo ese. Vale, mira, puedo andar un poquito más rápido. Genial. Aquí es. ¿Sí? Shay Cormack es un asesino. Pero no es como los que usaste para tus productos de entretenimiento en el pasado. Creo que Shay puede ser el asesino más importante de todos los tiempos. Tu investigación me ayudará a lograr por fin algo que siempre he querido. La historia de Shay también podría ofrecerte algo. Accedemos a otro servidor para obtener otro fragmento de sus recuerdos. Perfecto. Pues genial. Recuerda en el soquete para continuar. Conoces tu siguiente tarea. Por favor, piensa en lo que hemos hablado. Eh, aquí vemos cositas de Assassin's Creed. Aquí vemos publicidad, chaval. Por todos los lados de Ubisoft. Ahora los vamos a ver, ¿eh? De todas formas. Si no, simplemente hay que ir a algún sitio de estos y fijaos. A Assassin's Creed por ahí, a Assassin's Creed por allá, Far Cry 5. O sea, ya nos está diciendo que el Far Cry 5 en el 2... No sé en qué año estamos ahora mismo, pero bueno. Que saldrá un Far Cry 5 en este año. Pero bueno, normal. Cuando te hayas paseado lo suficiente, ven a verme al ascensor. Aunque está con la portada del Far Cry 4. Perdón, 3. Así que apañé esta mierda lo suficiente como para que puedas ir al vestíbulo y volver. Me encargaré de tu ánimos mientras estás abajo. Muy bien. Pues nada, al vestíbulo. Venga, hasta luego. Bueno, bueno, bueno. En serio, me molesta, Tela, que no se haya hecho... O sea, que se haya hecho... Ah, digo, ostras, chaval. Será por aquí. Vale, vale, vale. Esto sigue exactamente... Bueno, exactamente, prácticamente igual. Perfecto. Y bueno, lo que me molesta, Tela, es que los objetivos principales... Los tenga que... Tenga que darle a estar para ello, tío. Es algo... La verdad es que muy, muy incómodo. Más que nada porque es que te quita... Te quita... La experiencia, ¿no? Pero bueno. Vamos a darle. Vale, esto es lo de los circulitos. Uno. Después tenemos... ¿Cómo pilló el otro anillo? Eh... ¿Cómo pilló el otro anillo? Así, vale, con R1. Este... A ver, a ver, a ver si lo pillo, más o menos. Yo creo que... Ah, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Pablo, 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 Pablo. A ver, aquí lo que había que hacer es que era el chico, ¿no? El chico... Hay que ponerlo. Ahí está. Y ya está. O sea, tan fácil. Aunque se complicará. Pero vamos, el chico hay que ponerlo en el circulito chico, etc. O en el área, mejor. En el área circular. Pequeña. Por cierto, ahí vemos Far Cry 5, ¿eh? ¿Quién eres tú? ¡Oh! No la toques. Por el amor de Dios, sujetadlo. Tú, dame a la cría. Cállate. Es una hembra, ¿eh? El bebé es una hembra. Elina. Tranquilo, señor Beck. Elina se llama. Le prometo que no voy a hacer daño a su hija. ¿Quién eres tú? Yo soy Warren Maldick. De Industrias Abstergo. Usted es el todo del regimiento Utijeger, estableciéndose como mercenario para costear el tratamiento de la fibrosis de Elina. ¿Qué tal le va por el momento? Perkele. Vengo a ofrecerle algo. No hago negocios con desconocidos. No es ese tipo de oferta. Voy a sacarme un objeto del bolsillo. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Esta pastillita? Es para ella. Vamos, pequeña. Toma tu medicina. ¡Para! Así me gusta. Mejor, ¿verdad? Esto puede curarla. No está a la venta. Pero podría ser suya si accede a participar en un programa de entrenamiento que he organizado. ¿Para qué necesita Abstergo a alguien como yo? No, no trabajaría para Abstergo. De todos modos, si tiene éxito, Abstergo podría trabajar para usted. Quiero una cosa antes de acceder. Lo que sea. Ese de ahí ha molestado a mi hija. Comprendo. Señores, suelten al señor Berg. Jenkins, tu pistola. ¿Qué? Ya. Sí, señor. ¿Estás contento? Por ahora sí. Madre mía. El nota... Es que no me he quedado con los nombres, lo siento. Pero el nota ese, el padre, ¿no? De la niña. Estos datos no tienen formato, pero servirán para que sigamos adelante. Ahora vuelves, date prisa. Mira, a la negra esta me la voy a cargar, ¿eh? Estás progresando de manera excelente. Me pregunto qué nos enseñará si ella a continuación. La autorización de nivel 1 también te permite entrar en otras partes. Mierda. No sabía que se iba a parar. Bueno, documento de tableta 10, ya lo veremos todos. Por si quieres estirar las piernas entre sesiones de ánimos. No, ya haremos estas típicas misiones más adelante. Vale. Pues bueno, creo que el nota ese que se ha cargado de un tiro al otro, al que ha molestado a su hija. Creo, creo que ese con el que hemos hablado hace un momento aquí, ¿no? O sea, en un despacho, me parece, ¿eh? No, no, no lo sé con seguridad, la verdad. Aquí vemos más Far Cry 5. En serio, tío. Ya da un poco de asco, ¿no? Con lo de Far Cry 5 y demás. Da un poquito de asco. O sea, se entiende lo de Assassin's Creed, pero lo de Far Cry, tío. En serio. Da un poco de asquete. Uy, perdón. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Pues nada, vamos por aquí y vamos a meternos a ver qué es lo que ha pasado. Aunque ya llevo bastante tiempo grabando. Así que lo veremos en el próximo capítulo. Esta no es mi mesa, es esta. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.